De arriba viene lo bueno Al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi Padre Celestial de allá arriba De allá arriba de lo alto De mi Padre Celestial de allá arriba De allá arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De arriba viene lo bueno De arriba viene lo bueno Yo no quiero equivocarme, no Yo sé que mi Dios es bueno, sí De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno, lo bueno